Yo nunca tuve sueños de estar en Hollywood. Hablaba yo más español con mi mamá y en inglés con mi papá. Los Estados Unidos es la tierra de las oportunidades. Mueve esto aquí, mueve esto allá. Soy muy mandona. Yo ni sabía que era el Walk of Fame. Y le dije al jefe, oye, señor, yo quiero este trabajo. Todavía me falta tiempo. Es algo que voy a seguir por unos años y luego lo voy a completar. Me llamo Ana Martínez. Mi mamá es de la capital de México y mi papá era de Perú. Se conocieron en el aeropuerto. Ella en camino de México sentada con una peruana que estaba enamorada de mi papá. Pero él vio a mi mamá bajando los escalones y le dijo a su hermano, me voy a casar con esa narizona. Y se casaron en seis semanas. Mi papá era alocado con los Estados Unidos. Siempre nos estaba hablando de la historia de los Estados Unidos. Encantado. Le gustaba mucho. Nos aburríamos un poco, pero le encantaba el hablar sobre eso. Y lo difícil para ella es que no hablaba inglés. Pero ella veía las caricaturas y los shows de los niños en inglés y ella sí aprendió inglés. Cuando vino mi mamá, tenía un hermano que vivía aquí en Santa Bárbara. Y ella dejó a su mamá, mi tía, mis primas, un tío. Y mi papá dejó a toda su familia, nuevos hermanos y mis abuelos. Pero él nunca regresó. Mi papá trabajaba por Pepsi-Cola. Él hacía la soda y la ponía en las botellas. Y mi mamá trabajaba por Mattel. Y trabajaba Graveyard en la noche, en la Polk. Y ella hacía las muñecas o los Hot Wheels. Pero trabajaban muy duro. Mi mamá se accidentó con un carro y no pudo trabajar ya ahí. Pero ella hacía sus cositas, vendía sus cositas de Avon o cualquier cosa para ayudar con el dinero. Y mi papá se quedó en Pepsi por 35 años. Y se retiró y un año después se murió. Hablaba yo más español con mi mamá y en inglés con mi papá. Entonces, teníamos lo mejor de los dos mundos, inglés y español. Cada verano nos íbamos a México. Fuimos a... siempre íbamos al DF. Y luego los fines de semana tenían un ranchito en Cuernavaca. Y nos encantaba ir. Tengo mucho... muchas memorias bonitas de ir a México. Hace mucho que no voy. Ella y su hermano venían a visitarnos. Muchas veces se quedó en nuestra casa también. Y este... pues todo el verano ahora sí que era la prima con la que más me llevaba. Porque de primos hermanos es ahora sí que la única mujer y más o menos de mi edad. Entonces, nos llevábamos muy bien, la verdad. Mis papás tenían una casa de campo que en realidad nosotros lo llamábamos rancho, pero no era rancho. En Navidad recolectábamos juguetes y nos vestíamos de Santa Claus de repente. Se nos hacía lo más chistoso. Nos vestíamos de Santa Claus y íbamos al pueblito con los niños y les decíamos ¿Tú qué vas a pedir? Pues que yo una pelota. Ah, pues aquí está tu pelota de una vez. Siempre que venía traía muchas muñecas porque las muñecas de Estados Unidos eran así como lo máximo aquí en México. Entonces, me acuerdo que de chicas jugábamos mucho a las muñecas. Sí nos encantaba pues vestirlas, peinarlas, etc. La calidez de los mexicanos como que siempre es muy diferente a lo que vives en Estados Unidos. Entonces, yo creo que pues le llamaba mucho la atención que comíamos todos juntos en una mesa, que teníamos como que teníamos horarios para la familia. Eso a ella yo creo que le llamaba la atención porque a pesar de que viene de una familia latina, pues siempre sus papás trabajaban y trabajaban en diferentes turnos. Entonces, yo creo que para ellos era muy padre venir y estar todos juntos. Mi primer trabajo fue vendiendo hamburguesas y papitas en un restaurante muy famoso. Todo el mundo lo conoce. Cuando fui a la universidad me fui a trabajar en una tienda que se llamaba Bullocks, que es como un Macy's, muy elegante pero ya cerraron y yo vendía ropa de hombre. Antes de comenzar aquí yo estaba trabajando en CBS y el trabajado se llamaba Page. Trabajamos con las telenovelas, el game show The Price is Right y cosas en la oficina. Pero tuvieron que soltar a mucha gente y los Pages después de seis meses podían buscar trabajo. Pero con el layoff que hicieron no pudimos conseguir trabajo. Entonces, yo comencé a trabajar aquí en la cámara de comercio de recepcionista. Yo ni sabía que era el Walk of Fame. Yo me vine porque necesitaba trabajo y yo sabía que hay mucha gente envuelta en el Hollywood Chamber of Commerce. Seis meses después, la chica que hacía las ceremonias se fue y yo ya la estaba ayudando. Y le dije al jefe, oye señor, yo quiero este trabajo. ¿Cómo puede ser que quieres este trabajo que nunca lo has hecho? Pero yo le he estado ayudando a ella. No sabía él que yo estaba escribiendo los releases. Entonces sí lo hice, con mucho nervio. Pero lo hice y ya, aquí estoy. Es muy fácil trabajar con Ana. She's been with us now for over 25 years. Does a great job. Knows her job. And understands all of the ins and outs of administering the Walk of Fame. La Cámara de Comercio de Hollywood es un lugar, es de miembros. Nosotros buscamos miembros, negocios cerca de aquí o en Hollywood. Pero también tenemos en otros países. Es una manera de que ellos pueden hacer negocios con otras personas. Yo fui fotógrafo durante mucho tiempo. Y cuando empecé mi negocio de fotografía, yo vine aquí a hacerme miembro de la Cámara de Comercio. Anita me ayudó y me hizo el fotógrafo oficial de todo lo que fue de la Cámara de Comercio. Y más importante, del Walk of Fame. Hace dos años hicimos el aniversario del Walk of Fame de 50 años. Tuvimos una fiesta grande. Vamos a tener una fiesta creo que en septiembre para el Hollywood Sign, que va a cumplir 90 años. Lo que me gusta es que trabajo con diferentes personas, americanos, mexicanos. De cualquier lugar. Hay pocos latinos. Quisiéramos más latinos porque hay tantos aquí en Los Ángeles. La Cámara de Comercio sí ayuda inmigrantes de todo el mundo. Hay un grupo italiano que viene aquí que les ayudamos con su festival. Hay unos africanos que vienen del Ivory Coast y hablamos con él. Hay muchos latinos y les ayudamos así a promover su negocio. Es importante que hayan latinos aquí, pero de todos, no nomás mexicanos. Tenemos peruanos, cubanos, puertorriqueños. Pero porque hay tanto latino aquí, también tenemos que darles a ellos la oportunidad de ver su favorito estrella. Los latinos son bien apasionados porque esas ceremonias, ¡wow! Viene mucha gente y se alocan. No se quieren ir. Después de la ceremonia se quedan ahí. Fuimos, le dimos uno a Pepe Aguilar y les dije, por favor, una banda no más. Trajeron dos bandas. Los mariachis estaban con nosotros y luego pasó un doble bass y ahí estaba la ranchera, música ranchera. Siempre hacen algo para sorprenderme. Pero estuvo divertido, nos gustó mucho. Es muy diferente con los latinos y con los americanos hacer la estrella. Me tocó ir a la estrella del Buki, cuando se la pusieron al Buki. Y bueno, eran unos tumultos de gente afuera, así impresionante. Porque aparte llegaron los tigres del norte y llegaron muchos invitados del Buki. Entonces, ella como que lo tiene todo muy bien controlado. O sea, como que se lleva muy bien con todos los policías del área. Todo perfectamente bien organizado. Los americanos me dejan hacer, ellos saben lo que he hecho yo. Y los latinos, porque son muy apasionados, a ellos les gusta extra. Les gusta hacer más. Y les gusta sorprenderme. Y a mí no me gustan las sorpresas. Y luego, la prensa latina... They're tough. Un poquito... Muy diferente de los americanos. Muy... Algunas veces agresivos. And I would like to dedicate this to the Latin community in the U.S. A community that restlessly works and dreams and dreams and works every day to make this a better country. Los paso con Shakira. Que casi me desmayo. Porque tengo que ser... Tengo que tener mis americanos. Mi prensa americana. O otros... Otros países también ahí. Y luego los latinos. Pero todos mezclados adentro. Pero la chica vino 30... 30 meses... 30 minutos tarde. Primero que nada. Y... Su mamá estaba ahí sentada. Y su mamá me decía... Dile a Shakira que pose que salude a los fans y quien sabe qué. Entonces le digo... Shakira... Saluda... Tu mamá dice que saludes a los fans que están allá. No me entendió. Y se fue caminando a los fans. Entonces la prensa latina... La fueron siguiendo. Y luego los otros también. Los americanos. Si los ven a los otros. I gotta get the shot. Necesito ese shot. Fue una locura. Y luego un muchacho se metió. Se corrió. Se coló. Se subió y se coló. Y yo de loca lo agarré del brazo. Luego pensé, ¿qué estoy haciendo? Que me voy a lastimar. Luego la chica de seguridad lo recogió. Así flaquito estaba. Lo recogió ahí y se lo llevó para afuera. Así hay cosas que pasan con las ceremonias latinas. Un poco más acción que los americanos. Es un trabajo fascinante. O sea, a mí por ejemplo me encantaría hacerlo. Pero sí necesitas sacrificar muchísimas cosas. Antes de que llegue ese momento de la estrella. La ceremonia de alguna persona. Recibimos como 200 aplicaciones. Y hay cinco categorías. Y votan en todas las categorías. Pero seleccionan como 25, 26 al año. Mira, yo preparo el meeting. Donde se ve el comité. Para seleccionar las estrellas nuevas para el año que viene. Cuando nos dan fecha. Yo les escojo el lugar. Y preparo la ceremonia. Lo promoto. Y el día de la ceremonia. Yo estoy andando para acá y para allá. Con los fotógrafos y la celebridad. Y ahí les damos la estrella. Y a las once y media comienza. A las once está en Rusia. Lo están viendo en las noticias. You know, I don't have any single most valued experience with Anna. I would say it is always great to work with her on every Walk of Fame ceremony. Each ceremony is different. It takes on the flavor of the personality. Of the person being honored. Hace su trabajo muy, muy bien. Y también los artistas con quien ella maneja. Con quien ella tiene que trabajar. Le tienen mucho respeto. La adoran de cómo los trata. Y por ejemplo con Celia Cruz. Bueno, cuando se casó le dio regalos. Cuando tuvo un hijo. O sea, siempre estuvo como atrás de ella. Como que le encantó yo creo el trato. Pues cálido y latino. Que puede dar a Anna. Porque yo no creo que cualquier americano te pueda dar el trato. Sin conocer la cultura latina. Me voy a la ceremonia a las 10. Veo como pusieron el stage. Mueve esto aquí. Mueve esto allá. Soy muy mandona. Pero me quieren mucho porque les traigo galletitas. A los muchachos. Es muy divertido. Desde el primer día ha sido un ambiente muy cómodo, pero todavía me siento muy productiva. Me siento que el ambiente que crea para mí es perfecto para mí. Es muy relajante, pero como dije, todavía es productiva. Comienzan a venir la gente como a las 11. Un poquito antes de eso trabajo con la publicista de la persona que le vamos a dar la estrella y platicamos y quién sabe qué. Pero todo es como dos semanas de trabajo. Yo escribo el speech de mi jefe. Todos hablan, la persona que le damos la estrella habla y luego bajan todos a tomar fotos. Ellos se van los autógrafos y traemos a la prensa para hacer entrevistas. Y luego ahí se termina, se va la persona. Algunas veces firman autógrafos, algunas veces no. Y se van a su recepción o a su casa. Yo realmente amo este trabajo. Creo que es muy divertido. Es una industria tan divertida, incluso para estar alrededor. Incluso solo cosas día a día o nada extravagante. Es muy emocionante. La comunidad de Hollywood se beneficia con las ceremonias porque trae negocio. La persona puede tener una recepción. Hay muchos lugares aquí bonitos. Trae gente turística que quieren ver a su favorito artista. Y es una manera de promover a Hollywood. Cada año tenemos como 10 millones de turistas viniendo a Hollywood. Y ahora, cada vez que hay ceremonia, lo enseñamos en vivo para toda la gente a través del mundo que no puede venir. Lo pueden ver en su computadora. Las estrellas son hechas de terrazzo, algo que se llama terrazzo. Es un trabajo de italianos. Y la gente que lo hace era el abuelo, el hijo y el nieto. Y yo todavía trabajo con todos. Se llaman a la familia paternostro. Rompen la estrella o el hueco negro con un jackhammer. Y ahí lo hacen. Y ponen el nombre y todo. Y se tarda como tres días. Y luego lo tienen que pulir el día de la ceremonia. Mi mamá le gusta venir a los de los latinos. Fue el de Celia Cruz. Fue el de Luis Miguel. Lo fue a abrazar. Lo conocía. Y luego le dimos a... Fue el de Vicente Fernández. Y luego a Alejandro Fernández que los pusimos juntitos sus estrellas. Ahí veo a mi mamá y está cantando con él. Está él cantando con su papá. Y mi mamá abajito. Está bien alocada. Mi papá, él decía, Oye, ¿por qué no te veo a ti en las noticias? ¿Por qué no haces noticias tú? ¿Y por qué no más veo tu pierna o tu brazo? I go, Dad, tengo que estar atrás de la escena. La pena es que él nunca vino a una ceremonia. Nomás lo veían en las noticias. Pero a mi mamá sí le gusta venir. Mira, es chistoso porque mis hijas casi no les dicen a nadie lo que hago. Porque les da como que, oh, my God, Mom. Pero algunas veces les digo a personas lo que hago. No siempre. Y las preguntas comienzan. Y mi hermano, orgulloso. Él le dice a todo mundo. Y mi mamá también. Mi hermana hace esto. ¿No conoces a este? Mi mamá, mi hermana hizo esa ceremonia y quién sabe qué. Y él también viene a las ceremonias. El momento más difícil fue cuando se murió mi papá. Se murió muy joven. Le gustaba correr. Ese fue su ejercicio. Y se murió corriendo en una escuela. Para mi mamá fue muy difícil. Para mi hermano también. Porque él lo vio mi papá en el hospital. Y yo no estaba, yo estaba en camino regresando. Y no me dejaban verlo cuando llegué. Y esa es una cosa que me da mucha pena. Que no lo vi. Pero, I'm sorry. Dijeron que era mejor que no lo viera. Así muerto. Y luego, pues le ayudamos a mi mamá. La sacamos de Baldwin Park. Y mi esposo y yo nos mudamos a otra casa. Y le rentamos a mi mamá la primera casa que teníamos. Y se quedó ahí muchos años ella. Cuando se murió mi gran amigo. Que trabajé con él 20 años. Era el presidente del Walk of Fame. Se llamaba Johnny Grant. No fue, él no, él no los inventó. Pero era otro señor que se llamaba Harry Sugarman. Y un señor Mr. Lawrence. Pero Johnny desde el año 80. Le dieron a él su estrella. En mayo 9 de 80. Trajo un elefante. Tuvo aviones pasando por arriba. Tuvo artistas. Entonces, el Chamber, la Cámara de Comercio le dijeron. Oye, ¿por qué no te pones a hacer las ceremonias? Porque casi nadie los veía a ver. Venía a ver. Él es el que hizo lo que el Walk of Fame es ahora. ¿Por qué no te pones a hacer las ceremonias? Le daría gracias a mis padres. Que lo bueno es que me enseñaron español. Y me enseñaron a empujar. Porque yo era bien calladita. Yo creo que de chica sí era mucho más tímida que ahora. Yo no sé si también era una barrera el idioma. O era simplemente porque era más callada. Yo creo que también mucho le ha ayudado como que el leer las biografías y el estar en contacto con todos ellos. Pues para saber que todos somos humanos parecidos, ¿no? Hay muchos Walk of Fame, pero no como este. Hay muchos copiones que me caen mal. Me da muchísimo gusto y placer de corazón de poder trabajar con Ana Martínez. De ser su amigo, su compañero de trabajo y su estudiante que digamos que siempre aprendo de ella. She has dealt with the press and with the celebrities for two and a half decades. I looked at Ana for her expertise and pointing out potential problems, potential issues with which we have to deal and just putting together the ceremonies. She's an expert, she knows what she is doing and it really helps me in my job. Es un trabajo se me hace que muy, muy estresante. Aunque para ella no, ella no lo dice, pero yo creo que en el fondo sí necesitas tener como mucha templanza. Sí se me hace un trabajo difícil. Los Estados Unidos es la tierra de las oportunidades. Hay mucha gente que viene aquí de diferentes países y con mucho trabajo se meten en unos negocios buenísimos. Pero tienen que trabajar mucho, no nomás se lo van a dar. Tengo 25 años haciendo la misma cosa de productora de las ceremonias y todos los días son diferentes. Unos días son difícil, unos días son bien fácil. Algunas personas me caen bien, algunas personas me caen mal. Pero me encanta el trabajo, es diferente todos los días. Sin saber me metí en algo muy bonito. Yo ni sabía del Walk of Fame cuando comencé aquí. Siempre me gustaban los artistas y las películas, pero estoy muy orgullosa de que estoy haciendo eso y que soy latina. Yo nunca tuve sueños de estar en Hollywood. Pero sí es un sueño bonito y estoy encantada de hacer. Todavía me falta tiempo. Pero es algo que voy a seguir por unos años y luego lo voy a completar. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!